Va Galarza, sigue Galarza, pica Gómez, va Gomito, gol, gol, gol de Chicago, gol del Chicago del pueblo Gómez, creo que se levantó pegando en un rival y le hizo la comba, la parábola a Cavallotti que estaba parado en un palo y le entró por el otro. Y Cristian Gómez, el ídolo de Chicago de toda la vida, la pone arriba, lejos del arquero visitante. Es lo más hermoso que le puede pasar a un jugador. La verdad que este plantel se lo merecía, no sufrí tanto. Lo perdimos contra Instituto Matadero. Después fuimos a jugar una guerra con Jujuy allá, que lo teníamos también, se nos escapó. Donde nos tocó esperar en el último partido y no se nos dio ningún resultado. Y bueno, jugamos dos finales y tenemos un ascenso merecido. La emoción es grande, ¿con quién lo querés compartir, a quién se lo querés dedicar? Todos mis compañeros, tuvimos unos seis meses muy duro. A la gente de Chicago que allá, que nos banca en todos lados. La verdad tiene un afecto especial por todo el plantel, por todo el esfuerzo que hace. Y siempre vamos para adelante. A mi familia, a mi viejo, mis hijos, Agustina, Gabriel, Valentino y Claudia, mi señora. Mis hermanos. Y sé que atrás tengo mucha gente y chichas de Chicago que es mi familia. Entonces, ellos siempre fueron el sostén como para que podamos tener un respaldo fuerte. Y la verdad que se lo dedico a todo ello. ¿El viejo está contento? Sí. Sí. El viejo, la familia. Estamos felices. Fue mucho esfuerzo. Creo que lo podíamos haber terminado mucho antes, pero este torneo fue muy difícil. Hay que felicitar también a Gimnasia Grima y Jujuy, un club donde me tocó trabajar. Y hoy dieron todo, pero fuimos superiores, fuimos merecedores del triunfo. Por el gran trabajo de todo el plantel, del cuerpo técnico, de la dirigencia, que en la medida de todo lo que se pudo, sumamos todos. Y hoy podemos llevar a Chicago a primera división, porque también hoy merecía estar la gente acá, festejando. Este puñado de hinchas que tenemos es maravilloso y me imagino que la gente matadero también estará muy feliz. Así que también el triunfo es para todos. Ni por la dirigencia doble. Uno te eligió a vos, ganador, lo ascendiste. Y la otra cuando de pronto la campaña no arrancó bien, siempre te bancaron, no dudaron, que había que esperarlo al equipo, ¿no? El fútbol es esto para los entrenadores, cuesta muchas veces. Pero bueno, confiamos siempre, ellos confiaron en nosotros. Y acá están los frutos. Acá están los frutos de un plantel que ya sabían lo que significaba jugar en primera. Y hemos conseguido este ascenso que es muy meritorio. Ahora habrá que discutir para ver si siguen o no, habrá que ajustar números. Seguro que la voluntad de los dos es seguir en primera. Sí, ya conseguimos esto con Chicago. Y de la tranquilidad hay que sentarse a conversar para ver, porque yo digo que todos los cambios de categoría demandan mucho esfuerzo. Demandan tener un plantel más numeroso. Demandan mejorar cosas. Si Chicago está en camino de eso, bienvenido. Nosotros desde nuestro lugar dimos lo máximo, todos hemos dado lo máximo. Pero ahora es esta otra historia. El subir, hay que subir y después mantenerse. Y Chicago está capacitado como para hacerlo, en tanto y en cuanto se pueda encaminar un nuevo proceso. ¿Qué hubiera dicho tu viejo? El viejo feliz, feliz. Porque siempre yo sé que de algún lugar me acompaña. Me ha tocado estar en alegrías muy grandes en River. Luchar en otros clubes, estar en Chile, hoy conseguir un ascenso. Así que nada, el mejor espejo que pude haber tenido es él y hoy lo llevo bien dentro del corazón. Y sobre todo cuando se lo recuerdan permanentemente, para mí es un halago muy importante. Son duros, tenés las lágrimas, no querés llorar. Hacés fuerza para no llorar. Estas cosas nos aflojan a todos, pero nada, le mando un beso a todos mis hijos, a mi familia y a todos.